Hace mucho tiempo, el mundo estaba lleno de magia, pero la magia se desvaneció. ¡Alto, mi hermano! Bracita, mascota mala. ¡Vuelve a tu guarida! The Disney y Pixar Tengo un obsequio de su padre. ¡Un báculo de hechicero! ¡Papá era hechicero! Tu padre era contador, hijo. Solo en cines ¡No me es que...! ¡No lo sé! ¡Mi hermano es un hechicero! ¡Ay, no! The Disney y Pixar unidos ¡Dame cinco! ¡Dame!